Mucho de lo que sucede en el interior del país no llega a los números nacionales, a los titulares nacionales. Igual que también puede ser hasta inferior si tomamos en consideración la campaña que existe para poder reflotar un problema de género en Venezuela. En Venezuela, antes de esas cifras, colocaban simplemente como homicidio y eran tantas mujeres, tantos hombres. Pero desde que tenemos este problema de intentar vender que existe un esquema de género, con lo que habíamos hablado de la llegada de esta Asamblea Nacional, tenía que ponerse al día con las leyes de la progresía. Vamos a empezar a ver estos números quizá hasta exponencialmente deformados, no agrandados. ¿Por qué? Porque se necesita para poder conseguir una gestión en la Asamblea Nacional que ponga a Venezuela los números de la agenda progresista. Lo cierto es que hoy ningún número en Venezuela tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Los únicos números que tienen algo que ver con la realidad son los números de la economía, porque simplemente van matando al venezolano, el venezolano en general, no hombres, mujeres, al venezolano completo. Porque la realidad es esa. No importa en Venezuela un número, tanto un número como ese de que comenta, o el número de lo que vaya a salir en votos, simplemente es absolutamente increíble, porque no hay base, no hay cosa real que pueda comprobarlo. Se puede deshacer frente a la realidad que te estoy diciendo, que puede ser mucho más por lo que sucede en el interior, o se puede deshacer a la hora de contar la realidad de que, si se pudiese, se pudiese saber si abultaron o no las cuentas. Pero aquí no hay nada como dictar absolutamente nada en este país. Y así debería ser. Lo que pasa es que el proceso progresista hace ese tipo de cosas. Fíjate, el socialismo nace con la gran mentira de un proceso igualitarista. Todos somos iguales y absolutamente falsos, porque somos iguales ante el señor. Deberíamos ser iguales ante la ley, pero nos dieron el libro albedrío, lo cual nos hace distintos. Entonces, ese es un asunto ya natural. Por supuesto, ahora la progresía busca este concepto de defensa de las minorías. Y entonces, ese concepto de defensa de las minorías hace que toda una sociedad tenga que someterse a las necesidades o caprichos de otros. Entonces, cuando tú haces que toda una sociedad tenga que someterse a las necesidades o caprichos de otros, va generando un proceso de distorsión, porque esa sociedad empieza también a separarse en nuevos nichos para cada uno hacer valer su capricho o su necesidad, destrozando la posibilidad de la vida en sociedad, haciendo que el país en general vaya siendo inoperante. Cuando eso lo transpolamos y lo hacemos grandote en el mundo, hacemos que toda la sociedad global sea profundamente inoperante, incapaz de interconectarse porque le ha ido sembrando necesidades, caprichos, odios, rechazos. Eso es parte de lo que es el socialismo moderno. Es generar un gran caos en la sociedad porque la sociedad no pueda defenderse de lo que le viene. ¿Y qué es lo que le viene? Lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es este proceso de imposición, este proceso de tú tienes derecho al cargo, tú no, aunque tú estés preparado. Esas realidades tenemos ya rato viviéndolas y van a ser explotadas cada vez más y explotadas por un esquema de ley. Que en Venezuela esté entrando esto hoy es porque Venezuela ya el proceso revolucionario era gobierno. En los otros países entra esto primero para destrozar las bases y poder llegar al gobierno. Venezuela ahora tiene que ponerse al día con esa agenda y por eso es que la ejecute. No es que le traiga ningún tipo de beneficio político electoral a lo interno. Le trae un beneficio político en el externo. Al colocar a Venezuela como un país más que se ajusta a la agenda 2030 y a los detalles que tienen que ver con la globalización, el globalismo progresista.